ya se fue, pero vean el nuevo corte de papá Bratz se le ve increíble, increíble cambio de look Alain visitó la casa de Jerry Mua, pero esta vez no por amorío o desliz, sino para hacerles un corte de cabello al papá Bratz y a Naim, pues este muchachito tiene muchos talentos ocultos, aparte de ser simpático, guapo y musculoso, tiene un gran gusto por la barbería, Alain pensamos que serías uno más de las garras de Jerry Mua, miren el nuevo corte de papá Bratz, ya se fue Alain, pero vean el nuevo corte de papá Bratz se le ve increíble, increíble cambio de look, ahí estamos chicas, saludos ¡Túrvio! 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 Bratz Bratz